Mi error, si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dime en su cara, que aun por mi suspiras Me suelte el alma, no volveré a meter Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara, que aun por mi suspiras Y dime en su cara, que aun por mi suspiras Y dime en su cara, que aun por mi suspiras Que está claro que eres tú Me mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro como yo No sé en qué vaya No sé en qué vaya ¡Suscríbete al canal!